Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar, como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de dar un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera y creo que me brindé al máximo y me vacié por completo. Ya no tengo más nada para dar y se me vienen la verdad que muchas cosas a la cabeza. Sobre todo cuando empezaba en el babi que mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que llegue y me alimente bien. Creo que eso fue el pilar más importante. ¿Quién pensaste cuando convertiste, cuando arrancabas el festejo? Lo primero que se me vino a la mente fue mi familia que creo que siempre apoyó en los buenos momentos. Para llegar a la primera división, que era el sueño que yo tenía, que es jugar en la primera de Ñugue. De ahí ya empecé una carrera a afrontar algo diferente con mi mujer. Empezamos una aventura nueva que fue la que me acompañó desde el primer momento a Europa. Y estuvo siempre en los momentos malos, siempre fue la que me dio el apoyo para nunca bajar los brazos. Después agradecerle a todos los equipos donde estuve, al Espanyol de Barcelona, al Atlético de Madrid, al Liverpool y a Peñarón. Y a la selección argentina junto con Ñugue, que son las dos camisetas que llevamos con locura. Pude disfrutar al máximo de vestirla mucho tiempo. Que mis hijas me vean jugar con esa camiseta, jugar un mundial, que me vean salir camiseta en mi Uber. La verdad es que es todo un sueño, la verdad es que vinimos para tratar de sacar algún descenso, se consigue todo eso. Darles las gracias también a todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera. A todos los compañeros, que fueron muchísimos, si hay algo que me gustaría que me recuerden, es como gran compañero, como una gran persona. Creo que esa es la mejor huella que puedo dejar. Es difícil de poder hablar, de poder expresarme, pero bueno, por aquí va a ser así, al natural, como soy yo, algo simple y sencillo. Así que, bueno, agradecerle a todos los futbolos que siempre me han tratado con mucho cariño. Les mando un abrazo a todos. Maxi lo alvídeo. El ¡Gracias por ver el video!